Ya se acerca el verano y qué cirugías son las que te debes realizar. Recuerda que una de las cirugías más bonitas que se te va a ver en el verano es la lipoescultura o la lipoabdominoplastía. Con esta cirugía puedes disminuir la grasa que viene desde la axila, al costado de las mamas, abdomen anterior, lateral, posterior e incluso a la espalda. Con esto podemos contornear todo el cuerpo y además podemos hacer una definición del abdomen, asemejando que ha hecho los abdominales y se vea muy bonito. Toda esta grasa retirada se puede colocar en la parte del glúteo, así podría tener un derrier mucho más bonito, mucho más contorneado, ya que es su grasa natural. Ahora, si pese a haberse hecho la lipoesucción, todavía le queda esa piel redundante en la parte inferior o a aquellas personas que tenemos mucha grasa, como que tenemos el cangurito en la parte de abajo, pues usted sería candidata para una lipoabdominoplastía. Pese a que esta cirugía tiene una incisión que va muy pegadita al área suprapúbica donde se pone el área del bikini, es una cicatriz casi imperceptible. Es decir, usted podría ir con un hilo dental si desea a la playa y la cicatriz se va a esconder en esas zonas. No sienta miedo porque es la ciencia avanzada que hace que la cirugía sea más segura y sea menos traumática, así su recuperación sea más rápida y pueda llegar al verano con un cuerpo regio. Es idealmente que esta cirugía lo hagas lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación te puede tardar incluso meses, no por la convalescencia, es decir, no porque estés mal. Al término de la cirugía usted ya va a notar el contorno muy definido, muy bonito, pero sin embargo la inflamación va a ir disminuyendo poco a poquito. Así al tercer mes ya puedes mostrar un cuerpo muy bonito, pero si es mucho más antes, mejor. Idealmente los resultados se pueden mostrar hasta el quinto o sexto mes con un resultado al 100%. Así que no pierdas el tiempo y hazte tu liposucción o tu lipoabdominoplastía. ¿Qué pasaría si usted se hace la cirugía en enero, ya en pleno verano? Probablemente no puedas mostrarte. ¿Por qué? Porque uno, ya estás con la calor encima y eso va a hacer que te inflames. Y si usted pese a ello quiere ir a la playa, lo más probable es que sientas mucha inflamación, mucho dolor y tu recuperación va a ser una recuperación tórpida. Entonces prudencia siempre por lo menos dos a tres meses para que te muestres muy bonito. La segunda cirugía que te debes hacer para tener un cuerpo de infarto en el verano es la cirugía de mamas. Si usted quiere colocarse los implantes de mama, hoy en día existen técnicas más rápidas con recuperación incluso a las 24 horas. Sin embargo, el tiempo de recuperación para que usted pueda entrar a la playa y nadar con mucha perfección, como decimos, podría tardar unas semanas más, por lo que se le recomienda mínimo un mes antes de ir a la playa para que se haga el implante de mamas. Y si es una cirugía de levantamiento, una de reducción, va a necesitar un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque las cirugías requieren cortes un poco más amplios, con suturas un poquito más amplias. Pero entre uno a dos meses es lo ideal para que pueda recuperar. La tercera cirugía que te recomendamos para este verano es el aumento de volumen en glúteos. Esto se puede llevar a cabo con la grasa que se ha extraído después de la liposucción. Se decanta la grasa que va con sangrecita o con agüita y solamente se toma la grasa más amarillita. Y se vuelve a colocar en el área del glúteo, haciendo un derriol muy bonito, un contorno muy bonito. Así el traje de baño se le pueda ver muy sensual y además muy elegante. Otra de las opciones, si usted no tiene mucha grasita, es el implante de glúteo. Esta cirugía se hace con una incisión muy pequeña, de unos 3-4 centímetros en la parte posterior. Por esa zona podemos colocar los dos implantes. Estos implantes se van a ver casi imperceptibles porque son de contextura muy suave, muy delicados. Usted puede hacer sus actividades sin problemas, puede sentarse, puede hacer ejercicio sin problemas. Pero recuerda que siempre necesitamos por lo menos uno o dos meses de recuperación. La otra cirugía que podría realizar si usted para el verano es el lipoinjerto en el área de las piernas, de los muslos. A veces nos hacemos toda la lipoescultura muy bonita, muy contorneada, un derriol muy atractivo. Sin embargo, las piernas quedan flaquitas. Una de las primeras opciones es colocar grasa en la parte lateral de los muslos, en las piernitas. Aquellas personas que tenemos las piernitas muy delgaditas, muy finitas, podría colocarse tanto grasa como una prótesis. Las prótesis son muy delgaditas, muy finitas, con cicatrices muy pequeñas, de más o menos 1 o 2 centímetros. Así puedas mostrar unas piernas muy hermosas acorde al derriol y al cuerpo esculpido que puedes mostrar en el verano. Ahora, si sientes que el cuerpo ya está todo al 100% y aún falta el rostro, existen muchas técnicas. Entre ellas, de las menos invasivas, si te va a quedar con un cuello y un mentón muy estilizado, es la lipopapada con el perfilamiento del tercio inferior. Con esta cirugía lo que vamos a hacer es perfilar todo el borde mentoniano del rostro, haciendo que tu rostro se vea mucho más juvenil, mucho más agradable. Y eso va a hacer que tu rostro se vea mucho más bonito y con una recuperación mucho más rápida. Esta es la lipopapada con perfilamiento facial. Si tienes alguna duda o consulta, gustos en ayudarte. Soy la doctora Elisbe Zúñiga, cirujano plástico. Síguenos en Instagram. Y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria. ¡Gracias!